Las empresas que son dirigidas por mujeres en nuestro ámbito tienden a ser tres veces más exitosas que aquellas que son dirigidas por los hombres. Sin embargo, solo 5% de los startups de hoy en día son creados por mujeres. Y eso me resulta tan loco porque a todas las mujeres que conozco, sé que son, tienen mil cosas en la cabeza todo el tiempo. Entonces, ideas fluyen y ahorita me llama mucho la atención que hay tantas, y todos los han dicho, tantas jovencitas y tantas personas que quieren empezar esta carrera. Como decían hace un momentito, una de las exponentes, hay muchas mujeres entrando al mundo de IT y tienen todas las ganas de empezar. Pero esa tasa de cantidad de personas que se van es más que nada por el ambiente. Cuando entran a empresas como la mía, o donde trabajo yo, y se dan cuenta de que soy la única mujer que es project manager, y hay una mujer en el área de pruebas, eso quiere decir que todo alrededor donde mires, no ves nada más, ¿no? Y eso asusta mucho, asusta mucho porque ponen en duda todo. Y tenemos que luchar muchísimo más para que crean que somos capaces y también nosotras muchas veces para creérnoslo nosotras mismas, que podemos hacerlo. Ahorita me llama mucho la atención que las personas que se salen en realidad para empezar una familia, o porque ellas quieren ser amas de casas, es solo 2%. Entonces, eso ha cambiado drásticamente. Y yo lo que vengo a proponerles el día de hoy es que nosotras empecemos un movimiento de diversidad. ¿A qué me refiero con esa diversidad? Ahorita se utiliza mucho esa palabra para referirse a diversidad de gustos, de géneros y demás. No, yo me refiero a diversidad en el trabajo. ¿Qué sucedería si tenemos mayor diversidad en cuanto a las oportunidades laborales? Lo mencionaban las chicas de Kellogg's, ¿no? Ya no solo están buscando personas que tengan ese background técnico, están buscando personas que tengan soft skills, están buscando personas que vengan de otras áreas. Porque si yo tengo a 6 personas que tienen una educación similar y les propongo un problema, les aseguro que el 99% de similitud en sus respuestas va a ser muy aparente. Sin embargo, si tengo un egresado de mercadotecnia, otro de turismo y otro de arquitectura, y les pido que me resuelvan ese problema, al hablar entre ellos la solución va a ser muchísimo más compleja. Entonces, busquen fortalecer sus equipos de esa manera. Y también sería muy interesante que tuviéramos diversidad en cuanto a intereses. Noto que de repente nos cerramos mucho y lo noto mucho en donde trabajo. Si no juegas videojuegos, estás fuera de esa conversación, ¿no? Si no juegas esto también, no, pues eres la rarita. Entonces, me llamaría la atención que a ustedes les gusta… Sé que a todos nos gustan las culturas o los idiomas. Imagínense si de repente tuviéramos dentro de nuestras empresas personas que tuvieran ese gusto por viajar. Imagínense cuánta información nos pueden aportar cuando vamos a hablar con un cliente alemán. Te pueden decir cómo romper el hielo, cómo acercarte a ellos, las buenas prácticas, ¿no? Incluso si habláramos con alguien chino, ellos te pueden decir, oye, es una falta de respeto gigante hacer lo siguiente. Y por último, imagínense diversidad al tratar con nuestros clientes. Si todos ubicamos a pin interest, ¿no? Si pin interest solo tuviera hombres en su empresa, ¿ustedes creen que sería tan exitoso con nosotros? Claro que no, no entenderían nada de lo que buscamos, ¿no? Entonces, al tener una diversidad de gustos e intereses dentro de las empresas donde trabajamos, podemos hacer que el cliente sienta que estamos cubriendo sus necesidades, que estamos ahí para realmente darles la solución que muchas veces ellos ni siquiera saben que necesitan. Y estoy muy apasionada por este tema porque yo soy un outsider del mundo de IT. Yo soy de las muy pocas personas que ni siquiera ha terminado su carrera. Estudié carrera técnica en turismo y después estudié arquitectura. Y me metí al mundo de IT porque alguien vio algo en mí. Alguien me dijo, eres muy buena administrando las cosas, tienes ciertas capacidades y eso se necesita aquí. Y no te asustes, va a ser difícil, pero si nos dejas enseñarte, te podemos mostrar el camino. Y como todas dijeron, entras con muchísimo miedo, pero si te avientas al ruedo, te das cuenta de todo lo que eres capaz de hacer. Y ahorita me encantaría pedirles a todas ustedes o invitarlas a que con todas las mujeres que conozcan, sean sus hermanas, amigas, demás, aunque ellas les digan, ay no, guácala, nunca quiero hacer una línea de código. Las motiven a que lo vean de otra manera, a que vean todo lo que ellas pueden proporcionar y enriquecer a este mundo. Por eso les digo, no le teman a IT. Gracias.